hace un par de días publicó un vídeo de cómo hacer el pica pollos en la air fryer en la freidora de aire como todos la conocemos y muchos de ustedes me dieron que también hiciera un chicharrón así que el día de hoy les voy a enseñar por aquí tengo lo que es capa de cerdo que ya limpie la lave tú la puedes lavar con limón naranja agria un poco de vinagre pero siempre les recomiendo que la mejor carne es la carne fresca la que no tiene ningún aroma a nada raro y lo que voy a hacer es lo siguiente es a tomar la pieza de carne y partirla tú la puedes cortar del pedazo que tú quieras tamaño no importa después que la tenga cortada en el trozo que yo quiera lo que voy a hacer de uno pequeño cortecito sin atravesar toda la capa simplemente es un poquito la masa para darle una presentación y que el chicharrón se vea mejor así de esta manera lo ven que hice un corte pero sin trapasar sin que llegue a esta parte así le vamos a dar un toque más estético a los chicharrones ya que tengo todo picado y bien cortadito así miren cómo quedaron las rayitas lo vamos a sazonar los chicharrones llevamos a son bastante sencillos la verdad simplemente vamos a poner ajo orégano si tienes orégano verde es mucho mejor le da un toque más sabroso vamos a poner sal y a mí me gusta agregarle una o dos hojitas de laurel nada más ahora esto yo lo voy a mezclar bien y luego que lo mezcle lo voy a hervir durante aproximadamente 20 30 minutos para que la carne se ablande si quisiera la pudiera llevar a la el fraile directamente pero entonces la carne quedaría dura y la capa quedaría dura y sería mucho más difícil comerla por eso les recomiendo que la hierba primero durante 20 o 30 minutos y por aquí tengo ya las piezas de los chicharrones el vidas y para que tengan una idea de lo suave que queda miren este plástico de carne miren cómo se despega así deben de quedar los chicharrones y como siempre vamos a probar va bien va bien la cosa ahora lo que voy a hacer para hacer una comparación es a freír la mitad en la del fryer y la otra mitad la voy a freír en aceite normal como se ha hecho siempre la parte frita en aceite no se la voy a mostrar porque ya lo he hecho en otro vídeo que le voy a dejar el enlace pues si quieren ver más detallado como freír el chicharrón en aceite y voy a colocar las piezas dentro de la freidora miren lo bonito que se ve esto aquí lo voy a llevar a la freidora a 400 grados fahrenheit durante 30 minutos a los 15 minutos le voy a dar la vuelta y voy a esperar a que dore bien y tome su colorcito bonito y ya miren señores el cambio que tienen los chicharrones miren lo bonito que se ven pero aún le falta un poco así que yo le voy a dar la vuelta para que complete el ciclo y ahora lo que voy a hacer es a volverlo a poner en la freidora hasta que estén listos y aquí tengo señores los chicharrones listo esto que tengo por aquí de este lado fue lo que hice en el aceite y estos fueron lo que hice en la airfryer como podrán ver la diferencia no es tanta miren como se ve de cada lado es casi la misma pero yo quiero que ustedes vean la real diferencia entre el aceite y la airfryer y miren señores toda la grasa que pudimos sacarle a los chicharrones gran parte de esta grasa nosotros la hubiésemos consumido y hubiese ido a nuestro organismo es un vaso y casi medio que tenemos por aquí de manteca así que en esta ocasión definitivamente la manera más sana de hacer las cosas es con la airfryer pero este aceite recordando que no lo voy a botar esto yo lo voy a conservar y lo voy a guardar y con ello vamos a hacer algunas recetas de pan que más adelante se le estaré enseñando y lógicamente estos chicharrones no podemos ir sin probarlo a ver qué tal quedaron aquí tenemos el del aceite y tenemos el de la freidora de aire y oigan esto oigan como suena esto quiere decir que en ambos pasos quedaron bien crocantes ahora lo vamos a partir un poquito de jugo de limón que nunca puede faltar en un buen chicharrón y ahora su salud yo lo voy a probar definitivamente señores quedaron increíbles el toquecito de limón sabe que no se puede quedar en ningún chicharrón como les dije ya es decisión suya este hecho en aceite y este hecho en la freidora de aire miren todo el aceite que podemos sacarle y evitar consumirlo así que la decisión es sólo suya no soy parte de ninguna compañía simplemente hago pruebas para que ustedes tengan idea más o menos de cómo comer de la manera más sana así que si les gustó el vídeo denle like compártalo síganme en todas mis redes sociales arroba arroz con mango chef y hasta la próxima chau